Máquinas de Cocerense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta la entrevista. En la entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue Julián Zaragoza, jugador del Zacatepec Selva Cañera. Habla del revés del equipo cañero de 4x3 en su visita a la unidad deportiva de San Carlos Yautepec ante el club Atlético Yautepec en partido de la jornada 1 de la liga TDP. Julián, pues hoy una derrota sufrida, pero bueno, un partido dramático que también pudieron haber sacado el empate o hasta incluso haberlo ganado, pero bueno, se llevan ahí el 4x3 en contra. Julián, pues sí, pues la verdad echamos las ganas, porque pues sí, al principio entramos como, entramos flojos y pues nos dieron 3 de volada. Y pues ya al final, es lo bueno, que apretamos y pudimos remontar, pero al final, pues un detalle que ahí salió mal y ganaron. ¿Qué habría que mejorar en el equipo? Este, yo digo que la defensa y más que nada que la actitud aún más. ¿Qué le dices a la afición, a los papás que vinieron a apoyarnos? Este, que pues gracias por apoyarnos y que pues nos esperamos todos los sábados, domingos que vayamos a jugar. Gracias. Por último, un mensaje para los seguidores del Portal Deportivo. Este, que pues también gracias por seguirnos y por apoyarnos. El equipo de Zacatepec, Selva Cañera, volverá a los entrenamientos, pensando en el duelo de la jornada 2 de la Liga TDP, cuando esté recibiendo a FC Leones Amecameca en la Unidad Deportiva de la Perseverancia en Jojutla, Morelos, a las 15 horas, el sábado 21 de septiembre. Reportó para Portal Deportivo, desde Yautepec, Morelos, Enrique Vázquez, Malpica. Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presentó la entrevista.